¿Vos? Mi novia se llama Flor y yo también. Mi novia se llama Flor y yo también. Doble Flor. ¿Y usted? Marionetas. Marionetas. Mi novia se llama Flor y yo también. Estilo Marionetas. ¿Quién es el segundo de Palma? ¡Tomece esta historia ya! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buenos días! ¡Llave en mano! ¡Llave en mano! ¡Ya estoy con usted! ¡Ya estoy con usted! ¡Es la cuarta vez que me trae esta llave la concha! ¡Por favor! ¡Se me está yendo el tren! ¡Se me está yendo el tren! Mala idea venir a una cerrajería cuando está esperando el tren. ¡Debe venir con tiempo! ¿Y es que puedo ayudarlo? La cerrajería está al lado de la estación del tren. ¡No importa donde esté! ¡Debe venir con tiempo igual! ¡Está bien! ¡Voy a perder el tren! ¡Por su culpa que es el tren! ¡Sali cinco antes la concha de su madre! ¿Por qué el impunto? ¡Culpa al resto! ¡Hasta me cansó esta cerrajería! ¡Voy a denunciar a las redes sociales! ¡Esperen! ¡Fato! ¡Sí! ¡Me perdió! ¡Este hijo de puta no hacía buenas llaves! ¡Esperen! ¿Por qué me tratan tan mal? ¿Por qué me tratan tan mal? ¡Perdone! ¡Perdón! ¿Qué le pasa? ¿En qué puedo ayudarlo? ¡Estoy preocupado! ¡Está tenso! ¿Quiere un tren de cachamay? ¡Estoy preocupado porque no puedo entrar a mi casa! ¡Usted me dio una llave! ¡Y yo me llamo Flor! ¡Y mi novia también se llama Flor! ¡Y no sé si es la llave de mi novia o la mía! ¡Pero de todas maneras no funciona! ¡Fue rebuscada en la idea! ¡No! ¡Y lo fue! ¡Si le interesa podemos cambiar la historia! ¡Me gustaría cambiar la historia! ¡Perfecto! ¡Entonces nada ocurrió! ¡Nada ocurrió! ¡Qué bien me salen las llaves! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Me gusta que se haya puesto! ¡Ah! ¡No había visto! ¡Estamos arreglando el molinete de sube! ¡A partir de ahora quien nos tiene sube no pasa! ¡Y nada de venir con la tarjeta de otra persona! ¡Es que mi novia se llama Flor! ¡Y yo también me llamo Flor! ¡Y ella se llevó la sube! ¡La sube dice Flor! ¡Entonces nunca sabemos cuál es cuál! ¡Esa excusa no me gusta! ¡Por favor! ¡Déjeme pasar! ¡Por favor! ¡Espere! ¡Esa excusa no me gusta! ¡Vamos de nuevo! ¡Tienes razón! ¡A mí la historia tampoco me gusta! ¡Otra vez! ¡Necesito que termine mi llave! ¡Por favor termine mi llave! ¡Acá está! ¡Es en forma de flor! ¡Excelente! ¡De esa manera no vas a poder perderla! ¡Nunca perdería una flor! ¡Contra flor al resto! ¡Es el cerraquero más divertido que conozco! ¡Sí! ¡Adoro que venga contigo antes de salir a su trabajo! ¡Dios santo! ¡Vaya! ¡Se lo anoto! ¡Está sonando el teléfono! ¡Yo sigo laburando! ¡Hola cariño! ¡Hola cariño! ¿Cómo estás Flor de mi vida? ¡Muy bien! ¡Estoy Flor! ¡Estoy flor! ¡Estoy floreciendo! ¡Ya tengo la flor! ¡Ya tengo la llave! ¡Echa flor! ¡Bueno! ¡Pero espérame! ¡Tienes que venir a buscar! ¡Guárdame en vez de opresa! ¡Porque salté por el molinete! ¡Por favor! ¡Porque te llevaste mi sube! ¡Dios! ¡Qué estricto! ¡Qué tan cierto! ¡Me vienes a buscar! ¡Por favor! ¡Estoy en la estación de voto! ¡Quédate tranquila cariño! ¡Quédate tranquila! ¡Estoy en la estación de voto! ¿Qué pasó? ¡Estoy en la estación de voto encastelada! ¡Ah! ¡Pensé que iba a estar en flores! ¡No era mala! ¡No era mala! ¡No la agarraste! ¡No la agarraste! ¡No la agarraste! ¡Ve a la estación de flores! ¡Que tiene que ser de guarda! ¡Venga para unir con esta imagen! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Aquí estoy! ¡Me ha metido aquí detrás de esas rejas! ¡Despreocúpate! ¡No hay nada que una flor no pueda sacar! ¡Ah! ¡Ahí es de la llave flor! ¡Exacto! ¡Y yo soy flor! ¡Esta es una llave flor! ¡Excelente! ¡Huélela! ¡Huélela! ¡No quiero! ¡Es un chiste bueno! ¡No te gustó la propuesta! ¡Todo bien! ¡Eh! 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 ¡Cácer! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me vino a rescatar! ¡Me voy a ir! ¡Exacto! ¡Es mi flor! ¡Sí! ¡Soy su flor! ¡Y eres mi flor! ¿Cómo pudiste abrir? ¡Flor de combinación! ¡Tienes flor de combinación ahí! ¡Chao! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena la policía! ¡Chao! ¡Vamos a ver cómo sigue esta historia! ¡Vamos a ver cómo sigue esta historia! ¡No está abriendo! ¡No está abriendo! ¡Y la puerta está apoyada en la pared! ¡Dios! ¡Alguien hizo una pared atrás en otra puerta! ¿Qué pasó con la llave? ¡No está abriendo! ¡Lamentablemente tuve que sacar el departamento de donde estaba la puerta! ¡Porque no abría la puerta! ¡Me parece que ese rajero no se está cagando! ¡Aquí está bien! ¡Era más fácil mudar el departamento que sacar la puerta! ¡Les ha quedado solo la puerta! ¡Flor de hijo de puta! ¡Este tipo flor de hijo de puta! ¡Sí! ¡A las cuatro de la mañana te hacen mierda! ¡Y después vamos a dormir con la puerta abierta! ¡O sea, con el departamento en otro lado! ¡Está bien! ¡No importa cariño! ¡Nos tenemos a nosotros! ¡Una flor para otra flor!